Hola, gracias a los que os habéis quedado. Voy a ir muy rápido porque además me tengo que ir, así que intentaré no extenderme mucho. Bueno, yo vengo en nombre de la empresa Singular, Singular Sini, como la nevada que ha caído, como ha dicho vuestro director de la escuela, y tenemos relación con la UBA en la Cátedra Smart Global Ecosystems. Bueno, os voy a contar un poquito. Singular es una consultora tecnológica que está presente en seis países y somos unas 800 personas en plantilla, y bueno, esto es aquí donde estamos, y nos dedicamos a acompañar a las empresas en todo lo que tiene que ver transformación digital, desde marketing hasta análisis de datos, inteligencia artificial, todo lo que podemos ayudarles a esa transformación, estamos acompañándoles. Mi equipo es el de data e inteligencia artificial y nos dedicamos tanto a hacer asistentes conversacionales como chatbots, de hecho habéis nombrado la COP26, mandamos allí un robot que se paseaba por el aeropuerto de Glasgow dando información de la COP, temas de visión artificial, temas de análisis de datos, todo lo que tenga que ver con datos, ahí estamos. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos colaborado, por ejemplo, con Iberdrola en campos eólicos, haciendo una estimación de cuánta era la producción energética que iban a obtener en función de las condiciones ambientales y también hicimos un modelo de visión artificial para determinar cuándo era el momento adecuado para recolectar arándanos, por ejemplo. O este otro prototipo en el que pretendemos detectar cuándo una persona va a desarrollar retinopatía diabética utilizando su móvil, se le ponen a hacer una foto al ojo y determinan si van a desarrollar esta enfermedad y esto permite que personas que no tengan acceso muy fácil a asistencia médica puedan escanearse el ojo y tener un diagnóstico precoz. También, siguiendo con temas de visión artificial, hicimos un modelo para detectar defectos en torres eléctricas para red eléctrica española. Y bueno, U4 y Singular llevan una relación que no es de ahora, llevan más de 20 años elaborando programas y algoritmos para la gestión de ecosistemas. Dos de estos ejemplos serían Siman4, que ya se ha nombrado aquí antes, que es la primera plataforma en la nube de simulación forestal. O U4Data, que es una herramienta de gestión de datos forestales. Y desde el año pasado, estamos colaborando con el U4 en la cátedra Smart Global Ecosystems, que pretende promover la ciencia de datos y la inteligencia artificial aplicada al medio natural. Y colaboramos activamente en el Master Data Forest, que también se ha nombrado aquí, porque creemos que estas dos herramientas, tanto la ciencia de datos como la inteligencia artificial, son dos herramientas muy importantes que deberían tener cualquier alumno que salga de la escuela para prepararle para el futuro, tanto si quiere seguir en temas de investigación como si quiere dedicarse al mundo de la empresa. Además, este máster es referente en transición digital en el medio natural. Y cada año lanzamos un reto al alumnado, que es un desafío que tienen que superar. Este año 2021 se llamó Global Singular Trees, en el que se propuso al alumnado de Vietnam y de la UBA a detectar árboles singulares utilizando visión artificial. Para ello utilizaban imágenes satélite o de LIDAR. Y además, este proyecto fue premiado por Google. Y bueno, aquí termino. Si queréis más información, podéis escribir a master.fores.uva.es, preguntarle a Felipe Bravo, preguntarle a Rosario, que están aquí, a Cristóbal, que seguro que les conocéis, o a mí en este ratito. Muchas gracias. Gracias.